Hola amigos, este es mi taller. Desde aquí hoy les leo una poesía. Hoy, poesía en el taller. Caminante, cojo y tuerto y desnudo, entregado como barco a la deriva de su especie. Sosegado fue el intento que te queda en tu regazo, animado viene el aire que respiras por tus ratos. Deslucido fue el vestido que cosieron los dementes, retirado el intento que te dieron los rapaces. Envidiado es el día y la noche y el rato que te cuida. Danzarás con la turba que te sigue y te imita, callarás las palabras que te caen al oído. En la ciudad de los tiempos que te miran, vuelos libres, escondidos y celestes, te regalan las falanges de amigos que caminan con los viajes en sus alas. No respondas al oído del bastardo que de carne tiene el tímpano herido. Fulge viva tu mirada y tu sangre con la vista en el cielo de tu ancestro. Poesía en el taller.